Y recuerden que usted puede hacer contacto con nosotros ahora. Acesando en las noches son emiles.com y estar presente en nuestra noche típica. Faceli, ¿qué dice la gente de la encuesta redes de la noche? Yo continúo aquí en Facebook con la encuesta redes de la noche. ¿Qué recuerdas del campo que al recordar los de la nostalgia? Tengo a Melida Cruz, quien dice, el jarro de café con pan y las habichuelas con dulce echa en un fogón desde el Bronx, Joel. ¿Tú no sabes lo que es? ¿Un fogón en el Bronx? ¿Qué es lo que un fogón? Que ella nos habla desde el Bronx y ella extraña las habichuelas con dulce hechas en un fogón. ¿Tú no sabes lo que es? No, 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 no. Ni un jarro de café con pan. Créeme que no, no, no sé. No, no, tú no sabes lo que es. Pero dile que come un avión el lunes, con todo su mudanza, se coja para acá, come, vas a comer, vayan en los fogones. Tú no tienes espíritu campesino, eh. ¿Pero qué es esto? Si tú quieres opinar sobre esta encuesta, solo tienes que entrar a nuestro Facebook Las Noches Son Geniales. Y recuerda agregarnos a Las Noches Son Geniales Club de Fan, porque ya pasamos nuestro límite de amigos. Así que ya lo sabes, Las Noches Son Geniales en Facebook y www.lasnochessongeniales.com. Continuamos. Usted no se mueve mucho más. Ve acá, Iren Kelly y Yosel, ven, vamos para acá. ¿Qué ha crecido, dije? Ven, como el humor nunca está listo. Ven, Yosel, ven, Yosel, ven, Yosel, ven. ¿Cómo va a ser? Nati y Yosel, Yosel. Anda por ahí afuera, los niños de Sancocho. Ven, Yosel. Mira. Mira, tú me hablaste ahorita de una diferencia que existe en qué. Ah, sí, mira, te trajo una cosa. Ok, ¿qué tú me trajiste? Vamos a ver. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Una cartera llena de recibo de compraventa. Recibo, en el cuarto. Yo no sabía que falsificaban para meterlo en la cartera, ¿no? Ajá. Ok. Tú sabes que la gente, dependiendo de su apariencia física o de cómo piensen, le gusta un plato específico. Es cierto. ¿Verdad que sí? Ajá. Yo creo eso. Joel Guzmán. Vamos a ver si tú pegas. Vamos a ver. Cuidado. No, nunca va a adivinar que es lo que le gusta. Nunca. Emi, Emi, oye esto. Joel Guzmán, ¿qué come según su gusto? Anguila en salsa de miel. Musazas lagrimiadas. Es que le gustan. Él dice, musazas lagrimiadas y paisán a la plancha. Ah, ajá. Por ejemplo, Emi Marte. No. A él le gustan los mangos bajitos. ¿Quién comas? Ay, no seas malo, por Dios. Por ejemplo. Pero así, mira, chiquitita. Chiquitita la mata. Secreto, el famoso biberón. ¿Quién es secreto? ¿Qué pasa, Joel? No conozco a secreto. ¿Quién es secreto? No conozco a secreto. ¿Quién es secreto? Nominado al Casandra. ¿Quién le gustaría? Él se hace loco, pero él lo conoce. Está bien, dime en secreto. Dime en secreto. Ternerito jovencito. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no tengan cédula! El otro. Chicho Severino. Cuidado, cuidado. Pero ¿por qué le coño con Chicho Severino? Ok. Hombre tan feo. Sopa de cabeza para acá. Oh, Dios mío. Lo más parecido a él, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! Y por último, al doctor Leónel Fernández. Ey, cuidado con Leónel. Lo más glamuroso que hay en este país. Cuidado con Leónel. Próximo presidente. ¿De dónde? De la Junta vecina de su casa. De su casa, claro. Respeta lo que no salió del poder todavía. Respeta. Ahí no, no vivo, dime a mí. ¡Cotorra el vino! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué es esto? Explíqueme, explíqueme. Joel, te voy a dar un chin de habichuela con dulce en un jarro. En un jarro para que aprende. ¿Y qué fue eso? ¿Qué es esto? ¿Y por qué está llorando Miguel La Migra? Él está llorando porque le hablaron lo del asunto de los mangos, bajito. ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa, Miguel La Migra? ¿Qué te pasa, comparecerilo? Oye, se me murió Juliana. ¡Ay, Dios! ¡Qué tristeza! ¿La mujer o la burra? ¿Qué tenía? ¿La mujer o la burra? ¿Cuál de la don? ¡Ay, Dios! Usted no se puede callar la boca, yo. Ya lo voy a hacer el chiche. ¿Por qué antes se la mente a estar? Yo voy a hacer el chiche. ¿Tú sabes lo que es eso? Cuando yo estaba en el cunuco. Y allá cuando yo estaba cansado, ella me ayudaba a bajar los trozos para la casa. Ay, Dios mío, ay, hombre. Ay, hombre. Y hasta cuando yo me cansaba que me ponía malo, me traía al hombro. ¡Ay, Dios mío! ¡Pobre Juliana! ¡Guliana! ¿Tú sabes lo que es eso, caramba? ¡Duele mucho eso! ¡Ay! 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 ¡Ey! 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 ¡Ey, Miguel La Migra! ¡No va a dañar el programa, loco! ¡Ey! ¡No, señores! ¡Ah, pero es pilencia que le está dando! ¡Cinilo, con formidad! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Señores! ¡No, no, no! ¡Lo vamos a matar más rápido! ¡Cinilo, Dulcilla! ¡Lo mataste con su... ¡Ay, Dios! ¡Ey! 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 Los familiares duelen cuando se le mueren a uno! ¡Dime, sí, dime, sí, dime! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, me va a dar! ¡Ay, si no entro! ¡Ay! ¡Se le murió su mujer! ¡Haga, ábrelo! ¡O Dios, sea un golpe! ¡Señores, ¿qué es eso? ¡Acuántos me la hagas con el hilo! ¡Pero señores, pero ¿qué es eso? ¡Pero ¿qué es eso? ¡Pero ¿qué es eso? ¡Pero ¿qué es eso en la boca? ¡Pero por parte! ¿Qué es eso, pues, mío? ¡Qué es eso, Juliana! ¡Está muy papá, está ayudando! ¡Pero no es posible Juliana, es esta, es por Juliana la burra mía! ¡Ay, mi burra! ¡Ay, mi burra! En breve vamos todos juntos a disfrutar de ese delicioso salcocho o salcocho. ¡Una pausa y retornamos con!